El Evangelio del Matrimonio De la familia y de la vida Entre las cosas que hemos venido hablando Es que somos creados por Dios El origen nuestro no está en el azar, en la casualidad No venimos a este mundo sin la cooperación de nuestros padres Pero el único que crea es Dios Los padres cooperan con Dios que es el único creador Y hemos dicho que nos ha creado a su imagen y semejanza Y por tanto nuestra vocación original es vocación al amor Cuando hemos hablado de las características del amor Hemos dicho que es un amor, el amor humano Que es eminentemente humano No reduce nada de lo que es el equipaje para la acción Todos los impulsos básicos Todos los sentimientos y el mundo de la afectividad Toda la racionalidad y todo el lenguaje del cuerpo Eso sí, jerarquizando y subordinando Ordenando los bienes para que gobiernen los dinamismos superiores Y nos conduzcan por el camino de la verdadera libertad Para el don de sí El amor vive de la lógica del don de sí Hemos sido creados para darnos Somos seres para ser dados En el amor esponsal matrimonial, en el matrimonio Un amor virginal, celibatario Consagrados a Dios Hemos expuesto las características del amor Que es eminentemente humano Es un amor fiel Es un amor exclusivo Estamos hablando del matrimonio Es un amor total Y a la vez es un amor fecundo Un amor fecundo en la medida en que Dios La unión conyugal la bendice Con el don de los hijos Y si no bendice con el don de los hijos Bendice con la fecundidad espiritual Es personas que están casadas No pueden tener hijos Y viven una fecundidad especial De tal manera que dedican su tiempo Y sus personas a hacer el bien A ellos mismos y a otras personas En tantas y tantas tareas Que hay en la iglesia Si esta es la vocación originaria de la persona Pensada por Dios Diversificada sexualmente como varón y como mujer Si esto es lo específicamente humano Ahora yo me pregunto Queridos amigos ¿Y quién nos va a enseñar el camino del amor? Yo me pregunto muchas veces Cuando veo nuestra cultura Cuando veo los espacios que se ofrecen en las televisiones Cuando observo lo que dan de sí Las distintas redes sociales Cuando observo incluso nuestro sistema educativo en España Me pregunto muchas veces ¿Y quién enseñará el camino de la vida? Hay cosas que podemos aprender Que son muy prácticas para instalarnos en nuestro mundo Y uno acaba estudiando Y teniendo una propia profesión De tal manera que va a ser maestro Va a ser ingeniero Va a ser funcionario Va a ser cualquier cosa Y aprende Pero ¿Quién nos enseñará el camino de la vida? El camino de la vida es un camino De llevar a la persona A su propia perfección Eso es lo que llamamos La educación Yo quisiera hablar en este momento En este rato Con todos vosotros Del aprendizaje del amor Hemos de ser queridos amigos Aprendices del amor Porque esta es la vocación de toda persona Y en general nos jugamos Lo que significa el sentido de nuestra vida La originalidad de lo que somos Y lo que puede darle recorrido concreto A nuestra libertad Que es una libertad para el don Para la lógica del don de sí Bueno, cuando hablamos De toda la persona trascendentalmente Incluso considerada Decimos que el verdadero maestro de la vida Quien nos enseña a vivir es Jesucristo O sea, la vida es un arte Hemos de aprender a vivir Y quien nos va a enseñar el camino de la vida Mejor que el que es la vida Jesucristo es la vida Él lo decía Yo soy el camino Yo soy la verdad Yo soy la vida Y por tanto Él es el verdadero maestro Que necesitamos para aprender a amar Y él no nos ha explicado Lo que es el amor Escribiendo en la pizarra O escribiendo libros voluminosos Sino con su misma vida Y su verdadero trono Su verdadera silla Desde donde sentado Ejerce el trono De lo que es el amor Y la lección espléndida De lo que es amar Es la cruz En la cruz es donde Nos ha enseñado Lo que es el amor Nadie tiene Decía él Mayor amor Que el que da la vida Por sus amigos Vosotros Sois mis amigos Y por tanto El Señor Ha cumplido Nadie tiene amor Más grande Que el que da la vida Él ha dado la vida Por nosotros Y la ha dado voluntariamente Dice San Juan Hablando Jesús Dice Nadie me quita la vida Soy yo quien la doy Y la doy en rescate de muchos Él ha escogido este misionismo De humildad Dando la vida Por tanto Jesucristo es El maestro De la vida Y quien nos enseña Verdaderamente a amar Con ese amor de donación Que llega hasta El don de la propia vida Como él ha ejemplarizado En la cruz Pero ahora ya Sabiendo que él es El gran maestro De quien tenemos que aprender El arte de vivir Ordenar por tanto Nuestra libertad Ahora hemos de Descender A lo que es la realidad De un niño De un adolescente De un joven De un adulto Es decir Quien les va a enseñar El camino del amor Y esto Lo que deberíamos entender Como El gran programa De nuestra vida Aprender a amar ¿Cuántas personas Conozco yo Que son Veramente brillantes En sus profesiones? Han sido Catedráticos De la universidad Ingenieros Han llegado A lo más alto De la política Han desarrollado Un gran Carrera periodística O han sido Personas muy putas Pero Con matrimonios Fracasados Con incompatibilidades Con sus propios hijos Con la realidad Más cercana Y próxima A él ¿Qué le ha pasado A esta persona? Que tiene tan desarrollado Su entendimiento Que no ha aprendido Lo más elemental Que es El propio Camino del amor Por eso entiendo Que ahora Es muy importante Que tomemos conciencia También en la iglesia Y en los ámbitos Educativos Que pueden organizar Los padres Del aprendizaje Al amor ¿Qué es lo que está Ocurriendo En los centros Educativos? Las leyes Españolas Que ahora mismo Están regulando Lo que es el currículum Tanto En la infantil La primaria La secundaria Son Diríamos Programas Que distorsionan Totalmente Lo que es La vocación Original al amor O lo que es Lo específicamente Propio Del amor humano De tal manera Que están Ordenando La libertad De los niños De los adolescentes Y de los jóvenes Por caminos Que no harán justicia A la realidad De lo que son ¿Cuáles son Los dogmas Laicistas Que inspiran Los sistemas Educativos En España O que mayoritariamente Son pregonados Desde los medios De comunicación Son los siguientes Dice La persona Es Un individuo Hemos dicho En sesiones anteriores Y hay que afirmar Y exista en el prólogo De la mayoría De las leyes Que se vienen aprobando Recientemente La autonomía radical Del individuo Cada uno puede disponer Incluso de su propio cuerpo Eso no es verdad La vida La hemos recibido Como un don Se nos ha dado Hay algo Que precede La libertad Y por tanto Tiene que custodiarlo La vida es un don Se le ha dado Y se le ha dado Nada menos que pensada Por la infinita sabiduría De Dios Y por tanto Ordenada Para que la libertad La descubra Y por medio De la virtud Pueda ejercer Todos aquellos bienes Que llevan a la persona A su propia perfección No somos simplemente Un individuo No se puede afirmar La autonomía radical Del individuo Somos seres dependientes De la infinita sabiduría De Dios Y autónomos En nuestra propia psicología Para que por medio De la virtud Podamos nosotros Tomar las decisiones Adecuadas Para conseguir Los bienes Que perfeccionan A la persona Entre ellos El más importante Es aprender A amar ¿Y cómo se aprende A amar? Dios ha pensado La realidad De la familia La realidad Del matrimonio Para que ya Los niños Puedan vivir En un contexto Donde el amor Es ejemplarizado Y donde puedan Ser educados En la virtud Para que puedan Verdad Ganar su libertad Para el bien Eso se llama Autodominio Hoy Hoy En los sistemas educativos No se habla Para nada Del autodominio Y la persona Es a merced De su impulso A merced Del impulso erótico Y por tanto Todo lo que te lleve Por ese camino Es bueno No hay que distinguir Todo aquello Que pueda Hacerte ganar La libertad Desde la virtud Para el bien Por tanto Si aprender a amar Es dejarte llevar Por los distintos Poco van a aprender Nuestros niños Si aprender a amar Significa que cada uno Puede diseñar A voluntad Y a libertad Su propio cuerpo Y orientar Su propia sexualidad Poco a poco Van a aprender Porque en el fondo Les están negando Lo que significa La educación Y el arte de vivir El arte de vivir Y la educación Es ir Del ser recibido De lo que se nos ha dado Ordenado por la infinita Sabiduría de Dios Cooperando En nuestros padres En la procreación Hacer de ello Cauce y camino De la libertad ¿Para qué? Para alcanzar La propia perfección De la persona Y la persona Solo sea Alcanza En su propia perfección Cuando es capaz De vivir Desde las llamadas virtudes Que es una virtud La virtud es una nueva capacidad Que adquiere el hombre Para poder hacer el bien De manera pronta Y permanentemente Es decir Yo voy diciendo la verdad Y me educo en la veracidad Y acabo Sea conveniente o no Decir la verdad para mí Diciendo siempre la verdad Y entonces ¿Qué dices de esa persona? Esa persona Es una persona Leal Una persona Que es capaz De superar Su pereza Pues es Un hombre Que acaba Una mujer Que acaban siendo Diligentes ¿Pero qué tienen que hacer? Pues educarse En la virtud De la diligencia De tal manera Y decir Ahora no tengo ganas De estudiar Ahora no tengo ganas De hacer esta visita Que tenía que hacer Bueno pues uno reconduce Sus impulsos Reconduce sus sentimientos Se autodetermina Hacia el bien Y cuando lo puede hacer De manera pronta Y permanentemente Adquirido la virtud Lo mismo pasa con el amor El amor es una pasión Y eso enciende El corazón de las personas Es lo que llamamos La primera etapa De lo que es el enamoramiento Pero el enamoramiento No es más que un estallido De los sentimientos Que ponen en evidencia La soledad que vivíamos La persona Tiene un elemento De soledad Que es congénito A su ser A veces necesitamos Estar solo Y apreciar El mundo del silencio Que no ama el silencio No ama la soledad No construirá Nunca grandes obras Porque estará siempre Enajenado Fuera de sí A merced De los impulsos Del exterior O del interior Uno necesita el silencio Pero no La soledad Que es una soledad Que significa falta De relación Interpersonal De comunicación Por los otros Y por tanto Uno cuando Es educado Para poder Verdadmente amar Tiene que ser educado En la virtud Y en la virtud En este caso Que custodiará El amor Que es la virtud De la castidad En el fondo Lo que se trata Es de aprender La vocación Al amor No simplemente El dejarse llevar Por los impulsos No simplemente Dejarse llevar Por los sentimientos No simplemente Estar haciendo Del propio cuerpo Consumo Hoy la mayoría De nuestros muchachos Cada vez más Navegan en internet Hoy los smartphones Son un arma Verdadmente Que puede servir Para mucho Pero también Puede destruir Muchos niños Y muchos adolescentes Muchos de ellos Están atrapados Por la pornografía ¿Qué han hecho? Pues han hecho Del cuerpo humano Objeto No sujeto Pero no caerán En la conciencia De que somos alguien Que no somos algo Que la grandeza De cada uno Es ser alguien Y ser alguien Es ser único En el mundo Y por tanto Cuando distorsionamos La realidad del cuerpo Y la hacemos objeto Y la hacemos objeto De consumo En la pornografía Estamos desmereciendo Lo que es El hombre Varón O la mujer Bueno pues No podemos ser educados Ni en los sistemas educativos Con la bondad De la masturbación La bondad De la pornografía La orientación sexual Que cada uno decida En sí mismo Porque entonces No estamos Enseñando El arte de vivir La vocación Al amor Una educación Sexual integral Que ahora está impuesta Por todos los estándares De educación sexual En Europa Como está En otros continentes Que no Implique la vocación Al amor Y no se habla En esos estándares Del amor No es una educación De aprendizaje Para lo que llamamos El arte de vivir El arte de vivir Es Si tenemos La vocación originaria Al amor Aprender primero Autodeterminarnos Y autogobernarnos Esa es la libertad Si uno Tiene pereza Y se deja llevar Por la pereza Acaba siendo Un perezoso Porque los actos Nos configuran A nosotros mismos Uno dice mentiras Y no se agotan En la Realidad parcial De una mentira Sino que Él mismo Se está haciendo Mentiroso Uno es incapaz De gobernar El impulso Y hay razones A veces Que llevan Por personas Que están Subeditadas A una presión Enorme A la masturbación Acaba Recluyéndose En sí mismo Y haciendo Del significado Del cuerpo Unitivo Procreativo Algo Que no es En el acto Masturbatorio O en el acto De la pornografía O en el acto De no fidelidad Cuando es Ya una realidad Responsable Metabolical En el adulterio O en la anticoncepción O tantas cosas Los padres Tienen la gran Obligación De enseñar A los niños A amar Y como se empieza A aprender A amar Viendo a los padres No son libros No son pizarras Son personas Que llevan La responsabilidad De ejemplarizar En su amor Lo que los niños Tienen que aprender Creando En la propia familia Un hábitat Un espacio Eso es lo que llamaba Juan Pablo II San Juan Pablo II La ecología Humana Queremos que los ríos Estén limpios Que los bosques Estén verdaderamente Preciosos Queremos que no se Contamine el ambiente Que no aparezca la basura Por todas partes Precioso La ecología ambiental Creo que es un logro Que con el tiempo Se ha venido ganando Pero ¿Por qué se olvidan De la ecología Verdaderamente humana Que es la familia? La familia Es el hábitat Intergeneracional Donde las personas Aprenden Lo específicamente Humano ¿Eso qué significa? Pues que un beso De una madre A su hijo O a su hija Le está diciendo Bienvenido A este mundo Eres amado Por ti mismo Por ti misma No tienes que hacer nada No tienes que presentar Ningún título particular Para ser amado Esa es la primera lección O sea ¿Qué hace Una mujer que ha dado luz? Y cuando lo presentan al niño Pues besarlo Abrazarlo Porque lo ha recibido Como un don Como soy yo Para que venga este niño Aquí ¿Quién lo ha creado? Yo he cooperado con Dios Pero es Dios Que me lo ha regalado Y la primera lección Que hace es Besarle Abrazarle Que sienta la protección Y el cariño El mismo Que sentía En el seno De su madre Donde se sentía custodiado Y de donde se sentía Protegido Las lecciones Son muy sencillas Simplemente Decirle Al niño A la niña Y la vida va retomando Conocimiento Y capacidad De conocer Has venido a este mundo Y eres amado Hijo mío Y eres único En el mundo Y tu padre Y tu madre Estamos dispuestos A dar la vida por ti Porque eres Algo asombroso Que ha sido generado Cooperando con Dios Por el amor Del padre Y de la madre Luego En la medida Que el niño Va creciendo La niña va creciendo El aprendizaje Del amor Significa Que tenga Muy bien Estereotipados Lo que es Lo masculino Y lo femenino Que lo ven representado En su padre Y su madre Cuando por la razón Que sea Falta la figura De lo masculino O femenino Por lo que sea Por razones Que son múltiples Bueno pues Tenemos un pequeño déficit Que hemos de saber Valorar Porque los niños Necesitan tanto La seguridad del padre Como la ternura De la madre Y ahí van a Aprendiendo Lo que es Verdaderamente El amor Específicamente humano Para sentir La protección Y a la vez La seguridad Para sentir La ternura Y a la vez La autoridad Para saber exactamente Cómo orientar Sus pasos La familia Es el ámbito Y es el ámbito Donde aprendemos A amar Y en la medida En que uno Va creciendo Y va dándose cuenta De que su cuerpo También se va organizando De manera distinta Los padres Tienen que estar Muy atentos Para descifrar El misterio De lo que somos Cuando la niña Empieza a mirarse En el espejo Cuando viene A observar su cuerpo Cuando está pendiente De su apariencia Cuando está Continuamente Preocupada Por su vestido ¿Qué está pasando? Bueno, pues que su cuerpo Es una profecía Su cuerpo le está diciendo Ya en la pubertad Y en la adolescencia Que ha sido pensada Para amar Y los padres Tienen que descifrar Esa vocación profética Al amor Y tienen que saber Y encaminar bien Lo que significa Esos momentos De tal manera Que ella Él Pueden gobernar Llegar por la autoposesión Y el autodominio A gobernar su libertad Para custodiar Su propia intimidad Para poder Prepararse Un día Para el don De su propia persona En el lenguaje del cuerpo En el amor conyugal O preparar su corazón Para la renuncia Al matrimonio Y vivir un amor célibre Un amor virginal En definitiva Una vocación Al amor Esto No se hace Sin la virtud Sin las virtudes Y por supuesto Sin la virtud De la castidad Pero quiero dedicar Un espacio entero A hablar de la castidad A hablar de la vocación Al amor Desde la virtud Que custodia el amor Porque integra Todos los dinamismos De tal manera Que en el acto libre Uno pueda poseyéndose Darse Y hacer del amor El don de sí No hay empresa más grande Puede ser uno Algo extraordinario En el campo Y la profesión Que haya querido escoger En su vida Si no ama No ha alcanzado Lo que es más básico Lo que es más primordial En lo que Dios ha pensado Para nosotros Hemos sido pensados Para el amor El amor Hemos dicho Tiene esas características Es eminentemente humano Es fiel Es exclusivo En un amor matrimonial Es a la vez total Y es fecundo Eso hay que aprenderlo Primero en casa Con el ejemplo De los padres Y después Interviniendo seriamente Para que No desmerezcan en nada La grandeza Y la dignidad De lo que significa La persona Configurada Desde la realidad masculina Y femenina Hoy hay un gran déficit Porque se piensa Que no No hay que enseñar nada El amor es un misterio Es algo verdaderamente grande Es lo que más nos reneja a Dios Pero Es también Susceptible De ser Aprendido Y por tanto Hemos de entrar En la escuela Del amor La familia Es un espacio Es la verdadera Ecología humana Donde aprendemos A amar Hasta que comprendamos Que todo amor Pasa por la escuela Del sacrificio Que es la renuncia A uno mismo Para situarse En el lugar del otro Y para eso Tiene que aprender A reconducir Sus estímulos Tiene que aprender A ganar Su propia libertad Tiene que Reconocer Que hay una lógica Humana Que es la lógica Del don de sí Y por tanto Cuando es capaz De integrar Todos sus impulsos No dejarse llevar Por los impulsos Simplemente externos Saber gobernar Los propios impulsos internos Aprenderá Lo que es El verdadero amor Ahora hay sistemas Ahora hay sistemas Varios En España Hay muchos En que se da A través de la catequesis En las parroquias A través de la cooperación Con los padres A través de Colaborar En los mismos Currículos escolares Distintos programas Para ser educados En el amor Para En primer lugar Descifrar el misterio De nuestro cuerpo En la medida Que va creciendo Para descubrir Después Lo que significa Gobernar Los propios instintos Y los propios sentimientos Y después Para alcanzar Verdaderamente Lo que les llevará Después A saber elegir Habrá algo tan importante En esta vida Que descubrir La que Dios Ha preparado para ti Al que Dios Ha preparado para ti Es decir La elección Y eso es Todo lo que es La pastoral de la iglesia Acompañando Con la iniciación cristiana Al sujeto cristiano Deriva al final En la vocación ¿Qué es lo que Dios Quiere de ti? Yo recuerdo Que de niño Todo el mundo Me preguntaba ¿Tú qué quieres ser de mayor? ¿Tú qué quieres ser de mayor? Un día comprendí Que lo más importante Es ¿Qué es lo que Dios Quiere de mí? Para tomar las elecciones Adecuadas Porque donde Dios Quiera situarme Allí es donde Él quiere construir Conmigo Una historia de salvación ¿Qué pasará Necesariamente Por la educación Del propio impulso sexual? Por la Educación De la propia Afectividad De la educación De los propios sentimientos Y por la educación De la verdadera libertad No hay libertad Que no pase Por el autodominio Por la autodeterminación Por la capacidad De gobernarse A sí mismo Y no hay libertad Que tenga sentido pleno Hablando de personas Que no lleve al amor Un amor de donación Quiero que existas Estoy dispuesto A dar la vida por ti Eso es lo que dice El amor Bueno pues En una sesión anterior Invocamos al Espíritu Santo Para que Él nos iluminara A descubrir Lo que significa el amor Que lo habíamos reflejado En este maestro De la vida Y en este trono Donde nos ha enseñado Amar Que es la cruz Donde él ha ejemplarizado Lo que es un amor Del amigo Que da la vida Por los suyos Invocamos en su momento A la Santísima Virgen María Para que ella Gritase a Jesús Que no tienen vino Que necesitan La purificación del corazón El amor Pasa por la purificación Del corazón Por la redención Del cuerpo Por la redención Del corazón Y eso lo regala El Señor Con su gracia En la medida En que encontramos Buenos maestros Que nos enseñen El arte de vivir El principal Es Jesucristo Y después Nuestros padres Y todos aquellos Que como catequistas Y educadores El Señor nos ofrece En el ámbito propio De la iglesia Para que no descuidemos En estos momentos La educación En el arte de amar Que pasa necesariamente Como explicaremos En la sesión que viene Por la virtud De la castidad La gran virtud Olvidada En nuestros tiempos Que el Señor Os bendiga a todos Que os asista La Virgen María Y que la Sagrada Familia De Nazaret Sirva de referencia Para poder alcanzar Un amor puro Limpio el corazón Con ojos agudos Sepamos ver La realidad del otro Y hacer de nuestra libertad Un recorrido Para el amor De amistad Y si Dios lo quiere El amor esponsal Matrimonial Y si hay una llamada especial El amor de consagración A Dios Que el Señor Os bendiga A todos El amor esponsal Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.